El mundo de Warhammer es inmenso. Hoy te recomendaré 10 juegos de Warhammer y Warhammer 40.000 del género de estrategia que tienes que jugar. Si me olvido alguno, dímelo en un comentario. El primer juego que quiero enseñaros es Warhammer 40.000 Battle Sector. Es un juego de estrategia por turnos ambientado en el siniestro del milenio 41, donde crearás tu ejército y lo llevarás a la victoria a través de una campaña con 20 misiones épicas. Tiene gran variedad de unidades y además cada una cumple con una función diferente en las batallas. También dispone de varios DLCs y un modo multijugador. Respecto a su ambientación, te diré que es fantástica, ya que te muestra a la perfección lo poderosos que pueden ser muchos monstruos contra tus pequeñas tropas. Salió para PC, Xbox One y PlayStation 4 en 2021. Por cierto, te dejo en la descripción un link para poder conseguir todos estos juegos mucho más baratos que en Steam. Es la página de este gaming y además puedes apoyar aquí al canal. Warhammer 40.000 Dawn of War es un juego de estrategia en tiempo real ambientado en el 41 milenio, donde las razas alienígenas tratan de hacerse con el dominio de la galaxia. Podrás liderar a cuatro razas únicas en una campaña con gran realismo y unas mecánicas que fueron bastante innovadoras en su momento. También cuenta con un modo multijugador y actualmente hay tres juegos de esta saga. Todos son bastante buenos, pero he decidido traer el primero por ser el inicio de la saga. Traeré los otros juegos en futuros videos. Salió en 2004 para PC. En Warhammer 40.000 Mechanicus encontrarás un juego de estrategia por turnos, donde te pondrás al mando de las tropas más avanzadas tecnológicamente del imperio, el Adeptus Mechanicus. Deberás ponerte en la piel del mago Dominus Fastinius y liderar una expedición al planeta Silva Tenebris. Gestiona tus recursos, descubre tecnologías olvidadas y personaliza a tus tropas. En este juego debemos destacar sus decisiones, que importan mucho en el desarrollo de las misiones y tienes más de 50 en una campaña fantástica. Salió en 2018 para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Dirige a los Caballeros Grises, la mejor arma de la humanidad contra las fuerzas corruptas del caos. En este juego táctico por turnos. Estoy hablando de Warhammer 40.000 Chaos Gate Diamond Hunters, donde deberás destruir un brote de plaga que se expande como la pólvora por la galaxia. Elige a tu escuadrón y su equipamiento en diferentes misiones que empezarán siendo fáciles hasta llegar a unos bosses realmente difíciles. Como curiosidad, la campaña es un contrarreloj, pues la plaga se extiende cada vez más y si no la controlas, tu partida acabará antes de lo que te imaginas. Salió en 2022 para PC. Si te está gustando el vídeo, te agradecería que lo apoyaras con tu like y te suscribas para más tops como este en el canal. Si miramos un poco atrás en los juegos del universo de Warhammer, podemos encontrar algunos juegos tácticos como Warhammer Mark of Chaos, donde crearás tu ejército personal y con sus armas lucharás contra las hordas del caos o el poderoso imperio. Todo esto en combates en tiempo real con muchas unidades en pantalla. Este juego no está a día de hoy en Steam por si lo estáis buscando, pero aún puede encontrarse en algunas plataformas digitales como GOG. Salió en 2006 para PC y Xbox 360. Warhammer 40.000 Gladius Relic of War te lleva a un mundo de violencia, donde 4 facciones participarán en una guerra para dominar los recursos del planeta. En este 4X de gran estrategia por turnos, se centrará en poder dirigir cualquiera de las facciones. Estas facciones tendrán sus tecnologías y estilo de juego único como características especiales y artefactos antiguos, que las harán destacar sobre otras facciones. Construye ciudades, edificios y fortificaciones para expandir tu imperio y crear armas devastadoras para asegurarte la victoria. Salió para PC el 12 de julio de 2018. Otro buen juego de Warhammer 40.000 por turnos y táctico es Warhammer 40.000 Armageddon, que aunque no destaque por sus gráficos o ser el mejor juego de Warhammer a mi parecer, sí merece la pena probarlo si te gusta el género. Podrás jugar 3 capítulos con 30 misiones a lo largo de las Salamandras, los Blood Angels y los Ultramarines. Como digo, no es el mejor juego de lo que sería Warhammer, pero si ya has jugado otros juegos del estilo te recomiendo probarlo aunque sea una vez. Salió en 2014 para PC. Ha llegado el momento de una saga que todos conocemos y ya he colocado otros de estos juegos en otros tops. Es Total War Warhammer en cualquiera de sus partes. Desde el primero al último son juegos increíblemente buenos, donde podrás elegir entre muchísimas facciones del mundo de Warhammer Fantasy. Cada uno tendrá sus propios objetivos de campaña, mecánicas y tropas, que harán más fácil o más difícil tu victoria. Debo destacar que también tienen muchos DLCs que añaden facciones que en su mayoría merecen bastante la pena. Y debemos destacar que también si tienes varios de los juegos o todos ellos, puedes jugar en campañas unidas con los 3 juegos y poder disfrutar así de todas las facciones en uno. He jugado los 3 y me parecen juegos increíblemente buenos y que debes probar obligatoriamente si no los has jugado. Su primera entrega salió en 2016 para PC. Otro juego de Warhammer 40.000 poco conocido pero que merece la pena jugar es Warhammer 40.000 Sanct Rich. Te llevará a una oscura era de carnicerías y guerras sin fin. El imperio está rodeado de amenazas por todos lados y deberás defender el último bastión de la humanidad en uno de sus sistemas. Este juego de estrategia por turnos te ofrecerá dos campañas con docenas de unidades y héroes que te aseguro disfrutarás. Un detalle bueno de este juego es su cuidado en el modelado 3D de sus personajes, dando un gran detallismo en las unidades del juego. Salió en 2017 para PC. Warhammer Age of Sigmar Storm Brown, como veis el nombre no es nada fácil de decir, quizás sea un claro oscuro. Y con esto me refiero a que no ha acabado de encajar a la perfección en la comunidad de Steam. Ha recibido valoraciones muy variadas, gente que le parece que es muy bueno, gente que le parece que es algo normal y gente que le parece que es bastante malo. Pero de todas formas creo que merece la pena probarlo para tener tu propia opinión sobre él. Conviértete en un comandante de las increíbles facciones de Warhammer Age of Sigmar, donde los caballeros inmortales buscan erradicar la muerte en los reinos. Todo esto en un juego por turnos con gran variedad de unidades y un aspecto muy cuidado. Salió en 2021 para PC. Te dejo en pantalla otro top que estoy seguro que te encantará sobre juegos de estrategia en tiempo real y nos vemos en el próximo video.